El famoso artista argentino que puede pintar con los ojos ha ganado recientemente la atención internacional por su técnica de pintura inusual. Leandro Granato de 27 años trabaja en un estudio en las afueras de Buenos Aires y su técnica consiste en inhalar los pigmentos por la nariz para luego pintar el lienzo a través de sus conductos lagrimales. Granato llama su técnica pintura ocular y asegura que los conductos nasolagrimales de todo el mundo están interconectados pero que el suyo es especialmente potente. Evidentemente la seguridad de los pigmentos que utiliza es de gran importancia por lo que se hace a base de plantas con el fin de no dañar a su cuerpo ni causar molestia alguna durante el proceso de pintura. Su obra no es barata ya que sus piezas pueden llegar hasta los 7 mil dólares y para darle una prueba fehaciente al comprador que la obra que se lleva a casa está hecha con la técnica ocular, el cuadro cuenta con un video que muestra al artista y su proceso de creación. Granato actualmente se prepara para una obra benéfica en la que venderá pequeños cuadros con tal de recaudar fondos para un hospital oncológico infantil. Con todas las lágrimas que voy juntando se hace unos cuadros chiquitos de 20 por 20 que se van a vender a unos 300 dólares y van a ser unos 100 cuadros y esos van a ser a beneficio para un hospital de niños. La técnica de Leandro requiere de mucha habilidad y por lo general tiene un proyecto elaborado en la mente antes de comenzar a pintar en el lienzo.